Sin Límite de Luchas Sin Límite de Luchas Y Difunto es un gran luchador Y yo creo que, gracias a Dios, fue una gran lucha En la cual salí victorioso ¿Qué podemos esperar en la actualidad de Príncipe Daniel? ¿Y hasta dónde quieres llegar? Más que nada Yo quiero llegar a la Arena México nuevamente Pisar en la Arena México Es una sensación indescriptible Y no solamente quiero pisar a llegar Y regresar, no, quiero quedarme allá Creo que este campeonato va a ser un gran Logro para llegar allá Y qué mejor que avanzar Y tratar de crecer como luchador Hoy es un paso más Príncipe Daniel va por más ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes talentosos Como tú, que están luchando por ganarse Un espacio en la lucha libre Al igual que tú? Que no se desesperen A final de cuentas siempre va a haber muchas trabas Va a haber momentos de incertidumbre Que vas a sentir que ya no puedes O que simplemente no se te dan las cosas Pero la cosa está en batallarle En lo que vale la pena Nunca es fácil Y aquí hoy lo he demostrado A final de cuentas esto Me ha costado sangre, sudor y lágrimas Pero no puedo describirlo con palabras Pero vale la pena Esta sensación que siento Porque llegar a un campeonato De esta magnitud Con tanto esfuerzo Y tanto dedicación Créanme que vale la pena Y no se rindan Que este deporte es muy bonito Y les va a dar mucho Gracias Príncipe Daniel Por tu tiempo Unas palabras para la afición De Sin Límite de Luchas Espero que sigan a Príncipe Daniel Más de cerca Porque vamos a estar con todo Y no solamente aquí en Guadalajara Vamos a estar por todo México Se los prometo Esto es todo por hoy En Sin Límite de Luchas Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós